Te paso de me acusar Te paso de me acusar Que es difícil de alcanzar Atskame si gore E fajime le durnakamba Dime que mi ami No le boda saï Dime que si pas tse me No n'ave pa'hune Nostro conichune Y son separat de cha Farte que un vecino Mi llevo stupuscine No lo paso de la gara No una voglia storia Canta un rumore Y son enamorato de cha Sto silencio Ma cina No puedo encontrar la paz Ella sabe Charete Que un maledetto pasado Dimmi que mi ami Cum me fa esta mal Y en mi caso Tutu me tene Y en mi caso Y en mi caso Y en mi caso No lo paso No lo paso No lo paso No un pecado No y en mi caso Y en mi caso No un maledetta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.